En ocasiones, cuando la cometa se nos cae al agua y la relanzamos, las líneas están enrolladas sobre sí mismas y debemos darle vueltas a la barra para volver a colocarlas en su posición normal. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que podemos seguir manejando la cometa normalmente, aunque las líneas se hayan enrollado, por lo que no debemos apresurarnos en desliarlas. Para desliarlas, llevamos la cometa a las 12 y la paramos para darle vueltas a la barra y desliarlas. Siempre hay que darle vueltas de 360 grados a la barra y asegurarnos que la línea roja se encuentra en el lado izquierdo antes de volver a coger la barra. De esta manera, le damos una vuelta completa a la barra y volvemos a colocar la cometa a las 12 antes de darle la siguiente vuelta a la barra. ¡Suscríbete al canal!